A terminarse de la próxima semana en Colón, este fin de semana, 12 y 14, en el estado de Cristian Manana, y también, y también, para la realización del gobierno. Convoque a la sesión de la semana, para la inauguración del calendario de 12 y 14, para la etapa final, a etapa de los jugadores de los céspedes del equipo de Manaví. También, por fin, el señor Manuel Valdas, pide que se registre un tema del horario de 6 mil o menos de la 14, y se obliga a jugar el partido de elegir los resultados de la mañana, para que horario se registra hoy en el estado de la etapa. También, el señor de la señora Valdas, pide que se registre un tema del horario de 6 mil o menos de la 14, y se obliga a jugar el partido de elegir los resultados de la mañana. A ver, el fin con el mundo, pide que se registre un tema del horario de 3 mil o menos de la etapa. A ver, el día de la etapa final, el día de la mañana, es tarjeta, pide que se registre un tema del horario de la etapa. No deberíamos cobrarnos porque estábamos poniendo el partido de Mered contra el primer diferido a la luna de las tres. Y si se llega a jugar este partido con el PIN con Mered, debería ser a las 10 horas del PIN con Mered. ¿Cuánto el día sábado? El sábado. Sí, se llega a jugar con el que tiene los resultados de mañana, obviamente. El mismo está. Si no, que no lo puedo poner muy tarde porque tengo la programación en Mered. Entonces, el cambio de la programación del primer partido de Mered, suba a ley y el interés de la luna va a ser tan fácil instante. No presenten porque ya tiene a la luna de las tres en particular de la semana pasada que se viene. A las dos de la cuarta, yo puedo ver. Dos y cuatro para ayudar a los miedos. Dos y cuatro. Ya. Entonces, quedaría que atendir MED a las dos y a las cuatro de la tarde. Y a los miedos guardar a las doce de MED. Si se llega a hacer, si no, llega a una y tres. Si no, llega a una y tres. Sigue, pues, que el conmigo es el... Ya, listo, quedamos así. De la gente Olmedo, la situación. Si clasifican el partido del fin Olmedo a las doce del día, del fin MED quedaría dos y cuatro. Y si no, defítenme cada una y a las tres. Al Barcelona Sporting Club, Jorge. Doce, doce y cuatro. ¿Listo, señora secretaria? Vamos, siguiente punto. A ver, MED de primera. Arias Sánchez Alfredo, director técnico. Rodríguez Peña Héctor, asistente técnico. Gabriel Moreira Miguel, preparador físico. Aucas Primera, reveló jurado Diego, ginesiólogo. El Nacional Sub-16, sedeño Uriña Freddy, asistente técnico. El último punto es varios. Asuntos varios, y no esperamos hasta que los traigan en el acta para revisar la programación de Olmedo Manta. Por favor, Olmedo. Señor presidente, lo que quisiera es ver el físico si fue notificado. Porque si no fue notificado, a Olmedo, que estamos ahorita en nuestros apuros de que quiere decir ahí no podemos suspender el partido si no hemos sido notificados. Ahorita no podemos salir de la noche. Si no hemos sido notificados, deberíamos pedir la suspensión del partido. Señora secretaria, ¿se ha notificado para el partido? ¿Sí? ¿Ya? Ya presido. Eso va a ser la presencia de la notificación para la... Bueno, señor presidente, muy buenas noches a todos ustedes, señores dirigentes. Quería solicitar, hace más o menos unos dos meses, nosotros como asociaciones de fútbol nacional de Quimborazo, presentamos un anteproyecto para la creación de la Comisión de Responsabilidad Social. Yo creo que es hora de darle la vigilancia necesaria a este proyecto, tomando en consideración que tanto FIFA como Comebol tienen esas dependencias dentro de sus futuras. Las situaciones que se han dado dentro del país nos han dicho que es importante que el fútbol sirva como un vínculo a nivel social para poder realizar proyectos de este tipo. Y nosotros hemos tenido una gran iniciativa justamente el programa, y quiero agradecer a la mayoría de dirigentes y de clubes que están aquí presentes, que nos han permitido realizar una actividad para beneficiar a un niño que padece de leucemia. Hemos hecho mucho, y creo que podemos hacer mucho más, señor presidente. Y en este caso yo sí solicito que por favor se considere nuevamente, o se haga conocer, o se puede exponer en algún momento, el proyecto que se hizo para la creación de la Comisión de Responsabilidad Social. Muchísimas gracias. Bien, y quiero hablar respecto de manifestarle que no es competencia del Comité Ejecutivo o la creación de comisiones, sino del directorio de la federación. Por tal situación, pues comunicaré en el primer directorio que existe, en el pedido suyo. Pero le solicitaría que sea más efectivo que usted debiera directamente una comunicación al directorio de tal sentido. Si se lo hizo ya anteriormente, vuelvo a insistirle por alguna situación para que pueda el directorio tratarlo en la próxima sesión. Gracias.